Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver todo lo que necesitas saber sobre la creatina monohidrato. Desde cómo mejora la producción de energía hasta cómo puede ayudarte a incrementar la fuerza y la masa muscular. Si quieres saber la respuesta a todos estos temas, quédate hasta el final. La creatina es el suplemento más efectivo y más popular para incrementar tanto la masa muscular como la fuerza. Se ha demostrado que el consumo de creatina al realizar un entrenamiento de resistencia puede hasta duplicar las ganancias magras de masa muscular. En este vídeo vamos a analizar en detalle los efectos de la creatina en la fuerza, la potencia y la masa muscular. El trifosfato de adenosina, también conocido como ATP, es la forma más básica de energía en las células del cuerpo. Y esta desempeña un papel fundamental tanto en el metabolismo como en la función muscular. Por desgracia, nuestro cuerpo solo puede almacenar suficiente ATP para cubrir 8 a 10 segundos de ejercicio de alta intensidad. Después de esto, nuestro cuerpo tendrá que producir más ATP para poder cubrir las demandas de nuestro entrenamiento. Realizar ejercicio a máxima intensidad requiere más ATP por segundo de la que nuestro cuerpo puede producir. Este es el motivo por el que solo podemos correr a máxima intensidad durante unos segundos. Sencillamente, nuestros niveles de ATP se agotan. La suplementación con creatina incrementa los niveles de fosfocreatina, que son utilizados para la producción de ATP durante el ejercicio de alta intensidad. De hecho, una carga de creatina de 6 días, seguida de una dosis de mantenimiento de 2 gramos al día, puede elevar drásticamente nuestras reservas musculares, como se muestra en este gráfico. La creatina extra en los músculos se puede utilizar para la producción de ATP, y de esta forma tendríamos una cantidad extra de energía que podríamos utilizar para, de esta forma, ralentizar la aparición de la fatiga. Además del papel de la creatina en la producción de ATP, esta puede mejorar la función de las células musculares de otras formas. Un ejemplo es el aumento en el contenido de agua de las células musculares, que se conoce como voluminización o hinchación muscular. También puede aumentar el IEGFC1, una hormona clave para el crecimiento muscular. Estos cambios desencadenan varios procesos que conducen a la formación de nuevas proteínas, creando posteriormente una nueva masa muscular. La creatina también puede ayudar a reducir la degradación muscular y preservar los músculos durante el ejercicio. Esto puede resultar en una mayor cantidad de músculo a largo plazo. Otro beneficio a largo plazo de la creatina es la capacidad de realizar más ejercicios o repeticiones y levantar pesas más pesadas por cada sesión de entrenamiento. Aunque esto puede no marcar la diferencia en una semana, la cantidad total de peso levantada es un factor clave en el crecimiento muscular a largo plazo. En este gráfico podemos ver los cambios en el tamaño de los diferentes tipos de fibras musculares después de la suplementación con creatina. Como vemos, la creatina puede causar numerosos cambios en nuestras células musculares, indicando a nuestro cuerpo que desarrolle nuevas proteínas. De esta forma, incremente la masa muscular. Como hemos visto, la energía ATP es la principal fuente de combustible para el ejercicio de alta intensidad. Debido a que el consumo de creatina incrementa los niveles de fosfocreatina, de esta forma se incrementa la producción de ATP. Es uno de los pocos suplementos que ha probado una y otra vez que es capaz de incrementar tanto la fuerza como la potencia. Un estudio de 4 semanas encontró una mejora del 17% en las carreras de ciclismo y un aumento de 8 kilos en la repetición más pesada de press de banca. Como podemos ver en este gráfico, la suplementación con creatina durante 10 semanas mejoró significativamente la fuerza en sentadillas. Otro estudio analizó los marcadores de potencia tanto en el gimnasio como en el fitness de jugadores de fútbol americano universitario de primera división. Después de 9 semanas de consumir creatina, los jugadores de fútbol americano tuvieron las siguientes mejoras en el rendimiento. Aumentaron un 5% el peso en su repetición más pesada de press de banca. Experimentaron un aumento del 9% en la repetición más pesada de sentadillas. Y además mejoraron tanto su potencia anaeróbica de alta intensidad como su capacidad anaeróbica de alta intensidad de forma significativa. Por otro lado, una revisión sistemática encontró que la suplementación con creatina supone una mejora promedio del 5% tanto en la fuerza como en la potencia. Actualmente tenemos disponibles pocos suplementos legales que nos permitan incrementar tanto la fuerza como la masa muscular. De todos ellos, la creatina es el más efectivo y el que más respaldo científico tiene de todos. Una revisión sistemática que analizó 250 estudios diferentes comparó los suplementos más populares para incrementar la masa muscular. De todos ellos, la creatina fue el más efectivo. Otro estudio que duró 8 semanas encontró que cuando la creatina se añade a un entrenamiento de resistencia, incrementa la masa muscular. En este estudio se incrementó la fuerza en el press de banca y se disminuyó de forma significativa los niveles de miostatina. Esta es una proteína que inhibe el crecimiento de las células musculares. La suplementación con creatina tiene beneficios tanto para los levantadores principiantes como para los más experimentados. Un estudio realizado entre atletas experimentados encontró que la suplementación con creatina consiguió aumentar 2,6 kilos de media la masa muscular. Los atletas consiguieron un aumento de 11 kilos en el culo de bíceps y de 32 kilos en la presa de piernas. La ciencia también ha demostrado que la suplementación con creatina puede ayudar a las mujeres a tonificarse y aumentar su fuerza. Un estudio realizado en mujeres que dividió a los pacientes en dos grupos donde ambos de ellos realizaron un entrenamiento de resistencia pero solo uno de ellos consumió creatina. Encontró que el grupo que consumió creatina consiguió un aumento de la masa muscular un 60% mayor que el grupo que no consumió creatina. Además, una revisión sistemática de más de 150 estudios diferentes informó de un aumento promedio del 2,2% en la masa corporal magra y una disminución del 3,2% en la masa corporal para aquellos que toman creatina. Como ves, la evidencia científica sugiere que la creatina cuando se combina con un entrenamiento de resistencia es el suplemento más efectivo para aumentar la masa muscular. De todos los tipos diferentes de creatinas que existen en el mercado, la creatina monohidrato es la más estudiada de todas y la que ha probado ser más efectiva. La mayoría de estudios utilizan estrategias de cargas de altas dosis de creatina para elevar rápidamente los niveles de creatina en el músculo. Este tipo de estrategias no son necesarias pero aceleran los efectos de la creatina. Si queremos realizar la carga de creatina, deberemos realizar 4 tomas al día de 5 gramos durante un periodo de entre 5 y 7 días. Después de esto, deberemos tomar entre 3 y 5 gramos de creatina al día para mantener nuestros niveles de creatina intramusculares. Tenemos que entender que los beneficios que podamos obtener con la suplementación con creatina dependerán de cuáles sean nuestros niveles actuales de creatina intramuscular. Cuanto más bajos sean estos niveles, mayor será el beneficio que podamos obtener. En este gráfico podemos ver los niveles anteriores y posteriores a la suplementación con creatina. Claramente podemos ver como las personas con unos niveles de creatina más bajos antes de comenzar la suplementación obtuvieron unos mejores beneficios. Aunque es cierto que algunos alimentos, como la carne roja, contienen creatina, la cantidad de creatina que estos alimentos tienen no será suficiente para saturar nuestros receptores de creatina. No obstante, los vegetarianos y los veganos serán los más beneficiados del consumo de creatina. Si quieres saber cuál es el mejor momento para consumir creatina antes o después de entrenar, haz clic aquí. Y si quieres saber cuál es la mejor forma para optimizar la absorción de creatina, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.